Y vamos a cambiar de tema porque un millonario robo a un grupo de ciclistas se presentó en el sector de Arboreto, vía La Calera. Los seis deportistas fueron interceptados por los delincuentes quienes con armas de fuego cometieron el robo. Lo que para Jonathan y su grupo de cinco amigos ciclistas era un fin de semana deportivo, terminó en un asalto. Su bicicleta, evaluada en cuatro millones de pesos, furtada cuando subía al municipio de La Calera. Más de casi dos horas donde nos estuvieron amedrantando, desponjándonos de nuestras pertenencias y donde nos cogieron y nos taparon nuestros ojos, nos pusieron boca abajo, donde recibimos cualquier tipo de insultos, maltrato sobre todo psicológico sin saber qué iba a hacer de nosotros. Los delincuentes los dejaron sin zapatos y sin el dinero en efectivo que tenían. Bicicletas de muy alta gama que superan los 15, equipos de GPS, Garmin especiales de ubicación, sus equipos cardíacos como sus relojes especiales, cascos, gafas, nuestras morrales de asalto, como todos los accesorios que uno lleva para practicar este deporte adecuadamente con todos los requisitos. Canal Capital conoció que Policía de Cundinamarca realiza las investigaciones para dar con el paradero de los cuatro sujetos quienes intimidaron y agredieron a los deportistas.